Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados en un auto que se quemaba. El hallazgo fue dentro de un lote baldío, según reporte de vecinos de las colonias Las Huertitas. Fueron elementos de la Fuerza Única y Municipal quienes se dirigieron a la avenida Huertitas y Durazno. En el punto, encontraron una camioneta quemada con tres cuerpos en su interior. Las placas de la camioneta pertenecen al estado de Guanajuato y cuenta con reporte de robo. Personal de ciencias forenses se encargó de levantar y trasladar los cuerpos al CEMEFO. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.